El público argentino tiene una relación extraña con el pop. Históricamente, este género fue catalogado como plástico o comercial en contraposición del rock, el cual vendría a representar la rebeldía y lo genuino. Aunque, si escuchan los máximos referentes del rock, van a notar que, efectivamente, hacen pop. Calamaro, Fito Páez o Soda Stereo, en cualquier otra parte del mundo, serían catalogados como pop. Esta mirada un tanto reduccionista de la música hizo que prácticamente no tengamos divas pop, como lo fue Madonna o Britney. Es por eso que la existencia de artistas como Lali destacan tanto dentro de la industria. Atención, firme. Ella es parte de una nueva camada de artistas femeninas que vienen llenando estadios y rompiendo récords de ventas. Por eso me parece pertinente detenerlos en su discografía para ver cómo se fue gestando este fenómeno atípico para lo que es el público argentino. Entonces, sin darle más vueltas a esta intro, les propongo pasar al video en sí, donde les cuento de dónde salió Lali. La carrera musical de Lali es un tanto particular, dado que inicia en 2003 con tan solo 12 años en la tira televisiva Rincón de Luz. Una especie de spin-off de chiquititas, una legendaria telenovela donde un grupo de huérfanas tenía locas aventuras. Rincón de Luz era lo mismo, pero con otro nombre. Datazo, por algún motivo vi esta serie entera cuando salió. Los reales seguimos a Lali desde que era Coco. Ya para 2004 empieza a trabajar en Floricienta, donde interpreta a Robertita. Un personaje bastante parecido al de Coco, pero bueno, gran personaje Robertita. Ambos roles son importantes porque serían sus primeros pasos como cantante, aunque no tenía un rol protagónico. La cosa cambia cuando entra a Casi Ángeles y forma parte del grupo Teenagers, quienes se convirtieron en un fenómeno masivo. Misteriosamente estas tiras son furor en Grecia, Israel y todos países que no hablan español ni de casualidad. Pero bueno, el problema con este tipo de grupos es que no son considerados música seria. Son productos consumidos por los fans de la tira a la cual pertenecen. O sea, para la mayoría de los mortales, Lali era una actriz haciendo de cantante. Por eso, de acá en adelante, Lali se enfoca en su carrera actoral. No voy a nombrar toda película donde estuvo porque para eso está IMDB. A nosotros nos importa que, para 2014, decida incursionar en la música con un proyecto bastante independiente. Es decir, tenía un contrato discográfico, pero con absoluta libertad creativa. Así es como nace A Bailar de 2014. El disco nos recibe con Asesina, una canción que combina sonidos de la Blink era del hip hop con sintetizadores medio dubstep. Algo que solo podía existir en 2014. Sacando lo mal que envejeció este sonido en general, no me parece que sea una canción muy recordable. A nivel producción es bastante chata y redundante. Los estribillos parecen copiados y pegados. Lo raro es que, si se fijan, Asesina tiene cierto parecido con grupos de K-pop como podría ser Big Bang. Mientras que el siguiente track parece una canción de Girls' Generation o FX. Algo similar pasa con A Bailar, que también mezcla elementos de EDM con sintetizadores estridentes y estribillos pop cantables. A bailar antes que se acabe el mundo sin pensar. Incluso utiliza un recurso bastante usado en el K-pop, ese de meter palabras sin sentido como Bang. En un momento dice lo siguiente. Bang, bang, turo tu bang. Vengo con mi bang. Agradezco si me explica qué es un bang. Bang, bang. Tu 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 tu, me dirán todos. Vengo con mi bang. Este parecido con el K-pop podría ser una casualidad, pero una de las personas acreditadas en este disco es Pablo Axelrad. Quien también escribió canciones para la serie Violeta. Que si vieron mi video de Tini, sabrán que tiene canciones sospechosamente parecidas con grupos de K-pop como Super Junior y Jaini. Y para sumarle misterio a todo este asunto, hay un video de Lali recomendando EXO. Últimamente estoy escuchando EXO, que si no lo escucharon se los recomiendo, que tiene temones, súper moderno. Acá hay material para una investigación periodística que nadie está haciendo. Por fuera del misterio K-pop, no me parece un disco muy disfrutable. Si bien este disco en su momento fue pionero, nadie estaba haciendo este tipo de música en Argentina, creo que se queda solamente en lo básico del género y no va más allá. Se nota que los productores no estaban cómodos haciendo este tipo de música. Por eso canciones más convencionales como Te Siento o Desamor suenan mucho más naturales. Más allá de lo que yo puedo opinar de esta obra, al disco le fue bastante bien en ventas y por sobre todas las cosas, la libra Feliz haciendo música. Por eso, dos años más tarde, en 2016, edita Soy. Ya desde el primer track nos encontramos con una estética fácil de emparentar con el K-pop. O sea, no es que estoy denunciando plagio o algo similar. Lo digo para tener un punto de comparación. Estamos hablando de ese pop que musicalmente tiene una onda retro, pero con una paleta de sonidos propia del EDM del 2016. Al igual que el anterior, es un trabajo muy anclado a la época. Por eso vamos a encontrar baladas hiperdramáticas con un drop electrónico muy anticlimático como en Único. Sumado a esto tenemos cosas inexplicables como Tu Revolución, una canción reggae con producción Dapte, cuya letra nos invita a cuestionar el mundo que vivimos con versos como, por ejemplo, ¿Qué pasa en este mundo? Piénsalo un segundo. También está Ring Laná, que más allá de los sintetizadores chillones que no me gustan para nada, en un momento samplé a Crazy Frog. Aunque la inclusión del sample me pareció bastante graciosa. Momentos incómodos aparte, el disco tiene canciones que realmente me gustaron, como Boomerang, la cual tiene una producción demasiado sintética para mi gusto, pero las melodías de Estribillo son pegadizas. También destaco Irresistible, un track dance pop muy simpático o Lejos de mí, que a pesar del instrumental EDM, me parece que está bien escrita. Básicamente habla de escapar a una relación abusiva. El principal inconveniente con este álbum es que, nuevamente, a los productores se los escucha más cómodos haciendo música convencional como Amores Presente. Es más, el cierre del álbum se llama Reina en honor a Queen, por eso en un momento hasta meten un solo de guitarra épico. Lo importante de esta etapa es que Lali empieza a construir una carrera como cantante fuera de la ficción. Es decir, su fama como actriz le dio un piso de popularidad bastante elevado, pero ya tenía un sello personal. Es más, su carrera musical empezó a cobrar mayor relevancia. Por eso en 2018 edita brava. La noche se puso buena, quiero saber about you, quiero más. En principio es un disco con canciones interesantes como Omen Sheep, donde mete un beat bastante hip hopero con un coro gospel y todo, el cual conduce un estribillo bastante pegadizo donde recurre al spanglish, pero no se siente forzado. También hay canciones donde toman sonidos retro para meterle elementos actuales, como en Tu Novia, donde hacen una especie de R&B con percusión trap, o Besarte Mucho, donde hay un fuerte componente de pop latino. Después el resto del disco empieza a tener reggaetón medio genérico, hasta parece Mau y Ricky, mis archienemigos, aunque ellos no lo saben. A lo que voy es que el disco es mucho más predecible. Los anteriores tenían problemas en cuanto a la ejecución, pero en su momento fueron originales. Acá ya encontramos un sonido mucho más radial, el cual se traslada a su siguiente álbum de estudio, Libra, de 2020. Este debe ser su disco más prolijo en cuanto a la producción musical, lo cual en parte es bueno, dado que hace la experiencia de sentarse a escucharlo más homogénea, pero pierde identidad. El sonido que predomina a lo largo del LP es esa mezcla de reggaetón y trap que estaba tan de moda en 2020. Incluso vuelven Mau y Ricky, cosa que me aleja aún más del proyecto, pero bueno, eso ya es personal. Lo que sí, destaco la ligera. Me parece simpático el juego de palabras con su apodo. En resumen, es un disco hiperconvencional y en consecuencia poco llamativo. Es cierto que al ser un trabajo más prolijo, sirve para tener de fondo, no tiene esos momentos salteables como Ring Naná, pero es muy parecido a otros discos que salieron ese año. La cosa cambia significativamente en 2023 cuando Lali se aleja por completo de toda la cosa romanticona para volver a hacer música atípica, al menos para el mercado mainstream argentino, cabe aclarar. Estoy hablando de Lali de 2023. Este es uno de esos discos que me genera sentimientos encontrados. Por ejemplo, el primer track tiene una onda retro que homenajea a la R&B que hacía Britney allá por los 2000, pero a nivel producción se nota que le falta la fuerza y el brillo que solía meter Max Martin en sus instrumentales. Con eso dicho, el disco cuenta con tracks mucho más atractivos como disciplina. Me gusta el sonido sucio de los bajos que acompaña el erotismo de la letra. Lo que sí, y esto es algo que va a ser una constante a lo largo de todo el proyecto, hay decisiones estéticas insólitas como esas frenadas de auto en el beat. Lo interesante de este disco es que, si bien hay cuestiones que podrían ser mejorables en cuanto a la producción, temáticamente escapa a las clásicas historias de parejas monogámicas. Obviamente no estoy en contra de la monogamia, pero cansa que absolutamente todas las canciones pop sean historias de amor solemnes donde amar parece un castigo. En este caso, tenemos N5 donde describe una noche de pasión con otra chica. Perdón si uso términos arjonísticos, pero si no me caen con todo el peso de la ley. También está Dos Son Tres donde celebra el amor libre entre dos o más personas. Lamentablemente, como ya les dije, hay decisiones estéticas cuestionables que atentan contra la intención del track. Por ejemplo, el uso de autotune tan agresivo le quita todo el erotismo que pretende tener el track. De hecho, esta forma de procesar la voz es lo que más me aleja del disco. Hay canciones que directamente no tolero como Motivation, un homenaje a Satisfaction de Benny Benassi y Cómo olvidar cómprame un brillito. Para mí esto es Crazy Frog para gente que consume drogas recreacionales. Siendo justo con el proyecto, hay canciones que me gustan como Knockout, donde hace algo bien de los 2000 o D.Va, la mejor canción del disco, o al menos mi favorita. Me parece un gran repaso de su carrera. Una diva soñada ¿Quién me puede culpar? Seré egipcio en la cama Ahora bien, este disco terminó cobrando mayor relevancia gracias a Quienes son, una canción rapiada en la cual le responde a sus haters usando frases de Moria Kazan, una especie de diva argentina, para decirlo de forma resumida. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas, oscuridad. Esta canción se resignifica cuando un sujeto llamado Maxi Truso decidió convertirse en el enemigo de Lali. El tipo estuvo aproximadamente un mes criticando a Lali sin motivo aparente. Según él, Lali no sabe hacer giros melódicos y le falta rock. Me gustan los giros melódicos. Ah, ahí va. Me parecen horribles. Es que, a ver, también es opinión. Escucho Lali post. ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había. Me parecen, che, hace un giro feo. Bueno, te lo hago. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Lali me parece divina, muy copada, una influencer. No son, no son, no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es otra cosa, es chocar con, con la desgracia. Sin quererlo, el tipo se convirtió en el hater hipotético que describe la canción. Aunque Maxi Truso quedaría opacado cuando, tras las elecciones presidenciales de 2023, el presidente de Argentina inició una disputa con Lali por un tuit medio ambiguo donde ella puso qué peligroso, qué triste. En respuesta a este simple tuit, empezó a circular el rumor de que Lali tenía una carrera gracias a la política. Esto es complicado de explicar, pero en resumen, ella dio shows patrocinados por distintas ciudades a lo largo del país, una práctica bastante común en Argentina, todos los veranos hay festivales gratuitos donde tocan artistas populares. O sea, tocó todo el mundo en esos festivales, no fue algo exclusivo de Lali. Además, decir que hizo una fortuna gracias a esos shows es insostenible. La carrera musical de Lali es prácticamente un hobby. Si vamos a números objetivos, sus mayores éxitos fueron actuando. Podría dejar la música y mantener el mismo estilo de vida. Pero bueno, por fuera de la polémica y el valor simbólico que cobró el disco, es otro trabajo que respeto más por sus intenciones que por el resultado final. Aún así, estaré expectante a nuevos lanzamientos. Creo que el último tiempo creció bastante como artista. De hecho, en las colaboraciones que estuvo sacando con Dylan, Taichu o Catrilli Paco Moroso se la escucha más segura con su voz. Por eso, quedará a ver si nos sorprende con algún otro disco en un futuro no muy lejano. Como habrán notado, no soy fan de Lali, seguramente sus fans me estén odiando en este momento, pero me gusta que existan este tipo de propuestas. Como argentino, estoy un poco cansado del endiosamiento al rock. Es decir, tomar al rock como la única forma válida o genuina de hacer música. No porque haya que dejar el rock, de hecho, mis bandas favoritas de Argentina son bastante termos, pero sí celebro la variedad. No es que el pop atenta contra la existencia de rock o viceversa. Al contrario, su fusión nos ha dado grandes crossovers. La existencia de discos no tan convencionales ayuda a que se vaya abriendo el público a nuevos sonidos. No es casual que en paralelo hayan salido discos como Rock de Taichu o MP3 de Emilia. Ojalá esta nueva camada de artistas no sea una mera casualidad y de inicio una nueva era del pop latino. Y con esa reflexión me gustaría terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal exista. También se le agradece a quienes donan ahí con el botón de gracias. La verdad que eso ayuda un montón. O también quienes comentan los videos, me siguen en Twitter, se suscriben, me siguen en Instagram y todas cuestiones que ayudan mucho a que se pueda crear contenido en internet. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!